Hola familia de Edificando, el devocional del día de hoy fue escrito por John Piper, es titulado Dios atiende al humilde. Deuteronomio 33, 27 dice, el eterno Dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos. Es posible que ahora mismo estés pasando por cosas que te están preparando dolorosamente para algún servicio precioso para Jesús y su pueblo. Cuando una persona toca fondo, con una sensación de insignificancia o impotencia, puede descubrir que ha golpeado a la roca eterna. Recuerdo una deliciosa frase del Salmo 138.6 que nuestra familia leyó en nuestros devocionales a la hora del desayuno. El Señor es excelso, pero atiende a los humildes. No puedes hundirte tan bajo en la desesperación por tus propios recursos como para que Dios no se preocupe por ti. De hecho, Él está ahí abajo esperando recogerte. Como dice Moisés, el Dios eterno es tu morada y debajo están los brazos eternos. Deuteronomio 33, 27. Si Él te ve temblando y resbalando, Él podría, y a menudo lo hace, recogerte antes de que toques fondo. Pero esta vez, tiene algunas lecciones nuevas que enseñarte. El salmista dijo en el Salmo 119.71, Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. No dice que fue fácil, divertido o placentero. En retrospectiva, simplemente dice fue bueno para mí. La semana pasada estaba leyendo un libro de un ministro escocés llamado James Stewart. Él dijo, en el servicio del amor, solo los soldados heridos pueden servir. Por eso creo que algunos de ustedes están siendo preparados ahora mismo para algún precioso servicio de amor, porque están siendo heridos. No pienses que tus heridas te han llegado sin ser parte del diseño misericordioso de Dios. Recuerda su palabra, vean ahora que yo, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Deuteronomio 32, 39. Que Dios les conceda una gracia especial a ustedes, que gimen bajo el peso de alguna carga. Busca con avidez la nueva ternura de amor que Dios te está impartiendo incluso ahora mismo. El devocional del día de hoy fue traducido por canal edificando de Desiring God. Por favor, apoya el canal dándole un me gusta al video, comentándolo, compartiéndolo y suscribiéndote. Hasta mañana.